¡Suscríbete! Hace mucho tiempo que se me olvidó el nombre Ah, acá hay pollos Bueno, nos la harás Gracias Bueno, busquemos más en la selva Es que yo quiero explorar más la selva Oh, se ve muy oscuro Oh, ¿y esto, chicos? Chicos, miran esto Esto estaba de antes ¿Esto estaba de antes? Ahora, ¿vos pasaste 30 años y te diste cuenta? Es verdad, pasaste 30 años en esta isla ¿Y nunca habías visto esto? No, estaba súper escondido Es que no he explorado todo el bosque A ver Voy a apretar otra vez, Joaco Apreten el botón, chicos A ver, ¿qué hay? ¿Qué es esto? ¡A la madre! Miren, un señor Chicos, un señor A ver, a ver Señor, ¿puedo hablar? Creo que tiene la boca tapada A ver, tiene la boca tapada ¡Oh, ay! Se le puso una cabeza calavera ¿Qué? Había dicho que corramos Pero, ¿por qué? Chicos, ¿y este cofre? Hay algo Hay, está esto A ver, ¿qué dice? Dambala Yumbasofapoas What What the fuck? ¿Qué significa esto? Oye, ¿ese ruido? Vino a ver Chicos, ¿vieron ese ruido? Vino a ver ¿Escucharon ese ruido? Chicos, vino de arriba A ver, subamos Chicos, hay zombies ¿Qué es esto? ¡Cuidado! A la madre, corren en la casa ¡Oh, un creeper! ¿Qué es eso? Chicos, vamos a la casa Tengan cuidado con el creeper, chicos Vení, creeper Vení, vení ¡No! ¡La casa! Hay que escapar de acá Chicos, ya sé dónde ir Vamos al lugar alto Suban Agarren comida Agarren comida, chicos Ven aquí, a la casa ¡Juaco! ¡Sube aquí! Hay que ir a salvarlos ¡Wow! ¡Paren zombies! ¡Ah! 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 ¡Mantése! ¡Ah! ¡Mentése! ¿Cómo que lo mataron? ¡Corre, Juaco! ¡Wow! ¡Ah! ¡Quítate del medio! ¡No te veo! ¿Qué? Creo que no lo habían matado Lo habían desmayado Agarren pescados de ahí Creo que no lo habían matado Lo habían desmayado ¡Hay que ir a ayudarlo! ¡Hay que ir a ayudarlo, Juaco! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Yo me estoy matando! ¡Te ayudaremos! ¡A la madre! ¿De dónde lo sacaste? ¡A la madre! ¡Ah! Voy a parar este hechizo ¡Ja, ja, 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 ja! Debo pararlo ¡Oh, shit! ¡No! Debo parar este hechizo ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Tenga cuidado! ¡Hay creepers! ¡A ver! ¡Ay! ¡El libro! ¿Dónde está? ¿Quién tiene el libro, chicos? ¿Quién tiene el maldito libro? ¡Viva, corre! ¿Quién tiene el libro? ¡Ah! ¿Quién tiene el libro? ¡Ah! ¡Corre, Viva, corre! ¡Chicos! ¿Quién tiene el maldito libro? ¡Démelo! ¿Quién tiene el maldito libro? ¿Quién tiene el libro? ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Martín! ¡Martín! ¡Dame el libro! ¡Dame el libro! ¡Cuidado! ¡Una araña! ¡Un creeper! ¡Dale todo! ¡Suba una arriba! ¡A la madre! ¡No! ¡No! ¡No vamos a poder escapar! ¡Hay que saltar! ¡Hay que hacer algo, chicos! ¡Agárren arena! ¡Vamos! ¡Pero Martín! ¡Tú tienes el libro! ¡Dámelo! ¡No nos siguen! ¡No nos siguen! ¡No nos siguen! ¡Sí! ¡Joaquín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un Enderman! ¡Ya la mierda! ¡Ságan de aquí, chicos! ¡A todos al avión! ¡Ah! ¡Esto es un ataque! ¡Joaquín! ¡Tú no tienes! ¿Qué hicieron con el libro? Creo que está allá abajo No, ya me fui a fijar abajo Y no está A ver, voy a intentar repetir el conjuro Para parar esta locura ¡Dambala! Y un Vila ¡Dambilí! ¡Dambala! ¿Ah? ¡Chicos! ¡Termina todo! ¡Sí! ¡Sí, perro! ¡Sí! ¡Pero! ¿Pero qué vamos a hacer con la casa? ¿Quién fue el idiota que trajo el Creeper a esa casa? ¡No sé! ¿Joaquín? ¿Qué es eso, Flot? ¡Un teléfono, chicos! ¡Es un teléfono! ¡Pero está roto! ¡Hay que arreglarlo! ¡Hay que arreglarlo con algo! ¡Quizás en ese ático! ¡No me dio ninguna mesa de creación! ¡No, pero arreglarlo, dije! ¡No crearlo! ¡Chicos! ¡Quizás en ese lugar donde había... ¡Ese... ¡Acesí! O sea, sangre y todo ¡Hay algo para arreglar un conjuro! ¡No sé! ¡A ver! ¡Pero ahora nos vamos a centrar en arreglar la casa! ¡Sí! ¡Es verdad! ¿Qué pasa si volvemos? ¡Ah! ¡Por lo menos tenemos algo para salir de aquí! ¡Lo voy a guardar en el cofre! ¡Ah! ¡Así que! ¡A reconstruir! ¡No! ¡Esto es moderno! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Bueno! ¡A reconstruir! ¡Se ha dicho! ¡Sí! ¡No! 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 Gracias por ver el video.